Vamos a hacer un sorteo, esta foto la voy a subir ahora mismo a Instagram Cada 50.000 likes que tenga esta foto voy a sortear un FIFA 21 Es decir, que si la foto tiene 100.000 likes, pues dos FIFA 21 Si tiene 150.000, pues tres Si tiene 200, lo dudo mucho, pero cuatro FIFA 21 Para cualquier plataforma, si tú lo quieres cuando salga para la Play 4, yo te lo doy Pero si prefieres el FIFA 21 para la Play 5 que sale en Navidades, yo te lo doy en Navidad El FIFA 21 para cualquier plataforma cuando tú lo desees Solo dándole like a esa foto y siguiéndome Te diré a Robert, pero si todavía no está el FIFA 21, ¿cómo me lo vas a dar? Yo en una semana daré los ganadores y seguiré a las personas que han ganado el FIFA 21 Y cuando llegue el momento, os lo entregaré Así que os ganaréis un FIFA 21 y un follow de RobertPG Bueno, vamos a jugar al FIFA un poquito Que tengo ganas ¿Qué es esto? ¿Qué hace Messi ahí? ¿Qué FIFA es este? ¿Qué han hecho con el FIFA? Han pasado una actualización, seguro ¡Bro! ¡Loco! ¿Qué fondo es ese? ¡Sí! ¡No entiendo nada! ¡Y ahora Mou! ¡Las equipaciones del año que viene! La actuación está siendo increíble, Robert, sigue así ¡Na, na, 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 resarpado! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Lo de ahora ha sido, lógicamente, puro teatro Y tú dirás, ¿qué es esto, Robert? Y es una nueva actualización que ha metido FIFA de cara al año que viene Con nuevas camisetas, un montón de cosas nuevas que yo he visto y digo Esto para el FIFA 21 estaría increíble Hoy vamos a hacer un modo carrera con el FC Barcelona que a mí me gustaría El FC Barcelona del 2021 Pero no solo eso, porque quiero tocar también un poco el FIFA 21 y aquí estamos Y en mi móvil tengo una cartita de los deseos para EA Sports El cual, si me escucha, no estaría mal Y ojalá se pudieran hacer realidad estos deseos Uno de ellos ha sido este que os he dicho de poder cambiar el menú de fondo Pero tú dirás, Robert, vale, has puesto el Barça, enséñame otro equipo Tenemos los fondos de varios clubes, yo que sé, me voy a la Premier League Que quiero meter el fondo, pues, del Manchester United Le metemos el background del Manchester United Aplicamos Y ya lo tendríamos Si lo ha hecho FIFA, EA Sports también puede hacer esto, vamos Ahí tenemos el fondo con el Manchester United Ahí está Rashford Y este es uno de los deseos que le gustaría a Robert P.G. Pero me gustaría más Y lo que me gustaría, por ejemplo, es Cosa que vamos a hacer en un futuro Pero poder importar nuestra cara Haciéndonos un par de fotos, subiéndola a EA Sports Y poner tu cara en un manager Eso se podía en clubes pro hace un montón de años Yo creo que era FIFA 14, FIFA 15, por ahí Está claro que en el modo carrera tú puedes fichar Vender jugadores o cederlos Pero lo que es conseguir un jugador cedido Con opción de compra no se puede Como está Gautinho en el Bayern de Munich Que está cedido, pero si el Bayern quiere, lo puede comprar Esa opción en FIFA no está ¿Por qué no en FIFA 21? Sobre todo también que cambiaran un poco las cinemáticas Como, por ejemplo, antes de empezar un partido Que salgamos del túnel de vestuario O en la media parte Que te pongas en tu propio vestuario Con tus jugadores Y poderle decir cosas para motivarlos O todo lo contrario A lo mejor le dices cosas y es para peor Los desmotiva Y luego, sobre todo La simulación de partidos Que vuelva el minuto a minuto Y voy a ir más lejos todavía Sí, que vaya minuto a minuto Pero un poco más lento Y que puedas parar tú en cualquier momento Que si vas perdiendo en el minuto 70-2-0 Pues puedas hacer cambios Y yo que sé, a lo mejor el revulsivo sirve de algo O que pares el tiempo y cambies de formación Cosas así que la simulación no sea tan pasajera Y que tenga más jugo Porque hay partidos que da pereza jugar Porque está jugando contra el último de la tabla Pero sí que es verdad Que solo con darle un clic y pum Un resultado Pues pierde Bueno, vamos a dejar un poco de lado Los deseos para FIFA 21 Y vamos con el vídeo de hoy Que lo que quiero hacer es el Barça 2021 Con los fichajes nuevos Y las ventas Vamos a ir al menú de plantilla Y vamos a ver Qué cedemos Qué vendemos En nuestra plantilla actual Iñaki Peña Al chaval este lo vamos a añadir a cedibles Ahora ya estamos hablando de la vida real A Neto me lo quedaría A Ter Stegen Lógicamente también Miranda está cedido en el Schalke Me parece bien A Thiemme Este lateral izquierdo es buenísimo Yo lo he visto jugar Y es una brutalidad Lo cedería en la vida real O incluso lo subiría al primer equipo No lo sé Una de las dos cosas Pero en el Barça B no lo dejaría Tiene que jugar en primera este hombre Jordi Alba 30 años tiene ya Pero aún así es de lo mejorcito en el lateral izquierdo También me lo quedaría Junior Firpo No se ha adaptado del todo bien Pero yo sigo confiando en él Necesita confianza A Junior me lo quedaría Acrima tiene solo 22 años Jorge Cuenca Todos los chavales La mayoría los vamos a ceder Chumi También cedido Todibó Este central Que vuelva de Schalke por favor Y que no lo compren Y que se quede en el Barça A mí me gusta mucho Lo poco que ha jugado Lo ha hecho perfecto A ver perfecto A lo mejor tampoco Pero lo ha hecho muy bien Todibó me lo quedaría Araujo Lo dejaría en el B Pero como aquí no tenemos al Barça B Lo vamos a añadir a cedibles Untiti Yo sinceramente a Untiti lo vendería Hace mucho que no veo al Untiti Que me enamoró Pero un montón Y mira que me sabe mal Pero lo vendería Lo vendería si llega una buena oferta Tampoco es plan de No lo vendo Me lo quiero quitar de encima No Si llega una buena oferta Si no Pues bueno Tampoco pasa nada Si se queda Gerard Piqué Que lógicamente sigue con nosotros Lengle también Nelson Semedo Se está hablando mucho De Nelson Semedo Y a mí la verdad Es que me da pena Ver las noticias Porque la mayoría de noticias Son que se van a vender Y a Nelson Semedo De verdad que no lo vendería Jamás Bueno a ver si lo hacen muy mal Si pero por ahora Yo no lo vendería Y como este es Mi nuevo Barça 2021 Yo no lo voy a vender Wage Este lo cedería Es muy bueno Es muy bueno Musa Wage Lo cedería Busquets Se queda Todavía tiene un par de años Buenos Busquets Arda Turan No lo voy a recuperar Pero yo lo vendería Cucureya Cucureya lo recuperaría Vamos se la está sacando En el Getafe Lo recuperaría 100% Confíate en la cantera Barça Por favor Ahora que está aquí Que confía en Cucureya Es bueno Es muy bueno Lo ha demostrado Tanto en el Getafe Y en el Eibar Lo demostró Pedri lo dejaría cedido Este tío es un crack Promete un montón Sergi Roberto Últimamente no me está convenciendo Sergi Roberto Pero es un jugador de estos Que te viene muy bien En la plantilla Por si se te lesiona a alguien Sergi Roberto Puede cubrir varias posiciones Así que yo a Sergi lo dejaría Pero sí que es verdad Para mí no sería titular Para mí por delante Está Sergi Roberto Por el lateral derecho sí Arturo Vidal Se habla un montón del chileno Yo me lo quedaría Arturo es de los que más cojones Le mete a los partidos Se deja la piel Se deja el alma Y es un jugador increíble Yo a Arturo Vidal Tiene 32 Pero aún así Lo conservaría en el equipo Al que sí que no conservaría Es a Iván Rakitic Nos ha dado mucho Pero yo creo que es el momento De venderlo Frenky De Jong Lógicamente me lo quedo Alex Collado Lo cedería No lo dejaría en el B Porque necesita jugar O en primera O en segunda división No en segunda B Ricky Puch Lo cedería también Porque va a haber Mucho overbooking En el medio campo Arthur se queda Carlos Alaña Lo voy a ceder también Que siga en el Betis Rafinha la verdad Es que lo vendería Yo creo que se le ha dado Muchas oportunidades Es un muy buen jugador Para jugar en primera división Pero creo que para el Barça No No voy a darle a recuperar Lo voy a dejar en el Celta Pero al que sí que voy a recuperar Es a Coutinho Sí, lo recupero Yo a Coutinho lo vendía 100% Ha sido una pena Yo he esperado mucho de este fichaje Pero la verdad es que no ha cuajado en el Barça Y yo creo que si se sigue quedando aquí Jugará poco Encima el valor del mercado Bajará su valor Así que lo vendería lo antes posible Carlos Pérez No sé qué hace aquí En verdad está en la Roma Lo vendió el Barça a la Roma Yo no hubiera hecho esa venta a la Roma Ni mucho menos Lo hubiera cedido sí Pero venderlo no Y como está en la Roma Lo que vamos a hacer Es como aquí podemos editar los traspasos directamente Voy a mandar a Pérez a la Roma Más que nada porque ya está Para hacerlo real Porque ahora mismo No es jugador del Barça Antoine Griezmann Aquí va a haber salseo Porque yo ahora mismo Si fuera Bartomeu Lo vendía Así que lo vamos a vender ¿Por qué? A ver es un gran jugador Tampoco lo ha hecho mal Pero yo creo que necesitamos otro tipo de jugador Que luego lo veremos Y lo ficharemos Antes de que pierda valor de mercado Pues lo vendería ya Si se queda No me voy a quejar No es un mal jugador No me disgusta Griezmann Pero es que luego quiero hacer fichajes Y si no va a haber overbooking No quiero eso tampoco No quiero tener a Griezmann en el banquillo Rascándose los huevos Cuando lo puede vender por muchos millones Veremos si llegan ofertas lindas Ansu Fati No lo cedería Lógicamente Tampoco lo vendería Me lo quedaría Y le daría bastantes oportunidades Y hoy se las vamos a dar Uy, 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 Ushmane Ushman Dembélé Un jugador que a mí me gusta mucho Pero tiene un problema Un problema muy gordo Se lesiona cada dos por tres ¿Por qué? No sé por qué Pero Dembélé se rompe mucho En el Borussia No le pasaba Y aquí sí Y es una pena Porque es un gran jugador Y es súper joven 22 años Pero yo Aquí me van a matar Pero yo lo vendería Que vamos a hacer otra nueva temporada Y otra temporada en el hospital Dembélé Que es una pena Pero es que está siendo así cada temporada Y traería otra persona muy parecida a Dembélé Luego lo veréis Leo Messi No hablamos de Leo Messi O es intocable Luisito Suárez Podría venderse porque quiero fichar un delantero centro-tocho Pero no lo vendería Ofrece un gran rendimiento cada temporada Te asegura muchos goles Y es un jugador muy clave en el Barça Que se asocia muy bien con Leo Bueno, que voy a hablar de Luis Suárez Aunque voy a traer un delantero centro-tocho Ahora vamos a pasar días Y a ver si vendemos algo ¡Ojo! ¡Ojo! Que ya tenemos ofertas Y Liverpool quiere a Rakitic por... Nah, 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 nah Si en la vida real el Liverpool ofrece 56 kilos por Rakitic Yo soy Bartomeu Y acepto, vamos Es que ni negocio Podría sacar más Pero vamos a hacer como si fuera la vida real Y yo aceptaría esa oferta Tenemos cosas Para, 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 para Rakitic vendido Rakitic vendido oficial Rakitic se va al Liverpool con Jurgen Klopp ¿Te imaginas que pasa eso en la vida real? Ricky Puig ¿Cesión dónde? Estándar de elegía Nah, ni de locos Aleña ha cedido 100% Alverde Ruremen Oferta por... ¡Dembele! ¡84 millones de la Juve! ¿Y esto pasa en la vida real? ¿Rober aceptaría? Yo creo que sí, eh ¡84 millones yo aceptaría! Aún así voy a negociar Porque creo que podemos sacar Un poquito más Y como luego quiero fichajes Pues voy a necesitar dinero Voy a pedir... Mira, 95 yo creo que me van a aceptar 100% De acuerdo, vamos a ofrecerte... Pero, 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 pero... Hacer contraoferta A ver, ¿no estás viendo mi pecho? Mi pecho pide 95 ¡84! ¡Madre mía, qué duros! ¡95 millones! ¡Y se va! Ah, tenía que haber aceptado, eh ¿Y ahora quién? ¿Quiere a Ricky Puig? ¿Qué equipo es este? ¿El Camping Panza? ¿Pero qué me estás contando? Ojo que esto en la vida real Ha sonado Arthur para la Juve Arthur es intocable Vale, en breve llega el primer partido de liga Así que, a ver No hemos fichado gran cosa todavía Pero en el banco tenemos a 250 millones Vamos a por los fichajes El primer fichaje que haría Robert P.G. Entrenador Lautaro Martínez Parece ser que está casi cerrado A lo mejor cuando suba este vídeo Está cerrado el fichaje Así que vamos a ir a por él 21 añitos nada más Negociamos compra Y vamos a ir duros, eh Tiene un valor de 61 Pues vamos a ir con 90 millones Yo creo que más o menos Es lo que le puede costar al Barça 90, 80 millones Lautaro Martínez Es una oferta justa Vale, tenemos a Lautaro Martínez Este jugador me encanta Yo creo que a los culés también Y sería un gran fichaje Antes de cerrar el acuerdo con Lautaro Voy a ir a por el siguiente fichaje Que sería Jadon Sancho Con la venta de Dembélé Ficharía Jadon Sancho Este jugador durará poco en el Borussia Dortmund Y ojalá sea el Barça el equipo Donde vaya Sancho después del Dortmund Y tiene un valor de 94 millones Oye, ¿y si le ofrecemos? Dembélé ¿Y si le ofrecemos a Dembélé? Dembélé más dinero ¿Qué dice? Y así matamos dos pájaros de un tiro Yo creo que me van a decir que sí ¿Cómo? Dembélé y 126 Pero, 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 pero ¿126 millones y Dembélé? Pero, chaval A ver que Sancho es muy bueno Pero no es Leo Messi Lo sentimos Pero ya hemos fijado un precio Le he ofrecido 50 millones más Dembélé Y se lo van a pensar Bueno, al que tenemos cerrado Es a Lautaro Martínez Así que lo vamos a cerrar ya 100% ¿Cómo? ¿Cómo? Le he ofrecido 100.000 Cuando en el Inter cobraba 56 Y dice que es insultante Robert, de verdad Eres peor que Bartomeu, bro Vamos a por los fichajes en el medio campo Se habla mucho de Pjanic Y de Fabián Mi apuesta sería Sandro Tonali O Camavinga Sé que Camavinga huele a Madrid Huele a Blanco Pero cualquiera de estos dos Me encantaría para el Barça Voy a ofrecer Yo que sé 60 Si el Barça ficha a Tonali Por 60 millones Es un buen fichaje Creo que es una oferta justa Anda Pues de lujo Ahora me toca negociar con él Que verás tú Vale, pues entonces A Camavinga Ya lo quitamos Y ahora llega aquí El punto importante Nos piden un sueldo Cobra 9.000 euros Eh, si le digo 20 o 30 Se va a pirar Le voy a decir 100 Te parecerá una locura Pero es que si no se me pira Es una Vale, 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 vale Ya tenemos por fin el primer fichaje 100% cerrado Tonali Nos acaban de enviar un WhatsApp De que la oferta por Jadon Sancho No les parece bien Así que vamos a ir a por él Sin intercambios Tenemos que esperar Pues nada Voy a ir por la parte de la defensa Yo ficharía a Upamecano O a Gené O los dos Ya que Piqué tiene una edad Pues podemos pensar en el futuro Que sería su reemplazo Upamecano Y Gené ayudaría mucho al Barça Voy a delegar la compra Y con Upamecano igual Porque si no vamos a estar aquí 20 años Ojo que se ha llegado un acuerdo Por 45 millones Para Upamecano Perfecto 45 millones Increíble Tenemos cerrado Upamecano Ya estaría en el FC Barcelona Pero aún así Quiero a Gené No voy a dejarlo escapar Y luego a por Lautaro Y Sancho cuando pueda Ahora hay que ver Si vendemos jugadores Que viene ya el Atleti Y no hemos vendido nada casi Pero lo que sí Seguimos fichando 36 millones Gené Nada Locurón Locurón de oferta Aceptamos Ojo que a por Lautaro Ya podemos ir Vamos a negociar Tenemos 109 millones Claro es que hemos fichado mucho Pero vendido poco Dudo yo mucho que en esta negociación Nos podamos llevar a Lautaro Martínez Voy a ofrecer 98 kilos Es mucho Es una oferta justa Vale Vamos a delegar la oferta Porque no la quiero liar Y llega ya el Atleti La primera jornada de Liga Nos faltan fichajes Pero bueno Vamos a simular A ver si ganamos el primer partido de Liga Yo quiero hacer este Barça 2021 Y ganarlo todo Liga Copa y Champions Hemos marcado gol de Luis Suárez Vamos a omitir 1-3 Doblete de Luisito Y gol de Griezmann Que se va a ir Pues muy bien Tenemos a Lautaro Solo hace falta aceptar Y otro fichaje más Con Aliu Pamegano Gené Y Lautaro Martínez Increíble Solo falta Sancho Vale Y toca el Betis en casa Vamos a quitar a Griezmann Porque Suárez va a seguir en el equipo Voy a poner a Lautaro de extremo izquierdo Que no tiene mucho sentido Pero como ha empezado muy bien Luisito Suárez Tampoco lo quiero quitar Vamos a ver que hacemos 5-0 Doblete de Suárez Lautaro se estrena Madre mía Como está Suárez Oye, oye, oye Que se va a acabar el mercado de invierno Solo me falta Sancho Lo que pasa que no tengo dinero Porque tengo que vender Que si Coutinho Que si Dembele Que si Griezmann Me está fallando el tema venta No, 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 no No voy a poder fichar a Sancho, tío Vamos a por otro partido Fuera de casa Ojo 0-6 Dublete de Messi De Suárez Y de Lautaro ¡Luku! Vaya tripleta Dentro de lo que caben los fichajes Está notable Pero lo que vienen a ser las ventas Nos hemos comido a Kou Nos hemos comido a Untiti Nos hemos comido a Griezmann Dembele no creo que haya sido una comida El tiempo sigue pasando No llegan ofertas Oferta de cesión Del Everton por Ricky Pucho Ojo que por fin llega Una buena oferta de cesión por Ricky Y que vamos al candelario Y vamos a ver Que va a pasar Con nuestro Barça 2021 Así que nos vamos Al último partido de liga Y a ver que hacemos En Copa En Champions En la liga Voy a hacer un parón En el mercado de invierno Ojo porque en la Copa Estamos en la semis Contra el Real Madrid Y la otra semis Valencia Atlético Bien En la liga estamos ¡Primeros! ¡Oh! Empatados a 51 puntos Con el Madrid ¡Loco! ¿Qué hemos hecho en la fase de grupos? Pasar como primeros ¡Aaah! Ya que estamos aquí Vamos a simular ¡Ah no! ¡Es Supercopa! ¡Que aquí están los derechos De la Supercopa! ¡Bro! ¡Qué guapo! Por favor El FIFA normal No está en la Supercopa Esto sí que no es muy guapo La verdad ¡Leo es y empata! 1-1 Se lesiona a Courtois ¡Vamos a saltarlo! ¡Tres tres penaltis! ¡No! Eliminados en la Supercopa Yo he dicho que quería Copa Champions y Liga No he dicho nada de Supercopa No sabía que existía ¡Qué bonito por favor! ¡Qué bonita la nueva camiseta! Bueno pues hemos hecho un varón aquí en invierno Nos han eliminado de la Supercopa En Champions nos toca en octavos el PSG ¡Vamos a simular hasta el final de temporada! ¡Vámonos! Vale tenemos ahí Copa contra el Eibar Si luego hay otro partido de Copa Es que hemos pasado Lo más seguro es que salga el próximo ¡No! ¡Dale ya el Sporting! El Sporting de Gijón Es equipo de segunda Tenemos que ganar Octavos Es octavos En el siguiente mes se verá Si ganamos al Sporting o no ¡Sí! ¡Nos toca el Atlético en cuartos! ¡Uy que ahí hemos mamado eh! ¡Uy que ahí hemos mamado contra el Atlético de Madrid! Y ahora llega el PSG Y luego el Madrid Voy a parar eh Voy a parar Voy a parar Voy a parar ¿Qué ha pasado en Copa Robert? Que hemos perdido un acero ¡Qué desastre! Y en la ida contra el PSG Hemos empatado 2-2 Al Madrid le hemos ganado el Clásico En la Liga ¿Cómo estamos en la Liga? A ver en la Copa eliminados Pero en la Liga líderes Bien Voy a simular hasta el partido del PSG Un 0-0 Pasaríamos de ronda 0-1 no ¡Pero un 1-1-1 sí! ¡1-1-1 sí! Por favor otro gol Barça O que se quede así el partido Pasamos Pero sufriría bastante Va a marcar el PSG ¿no? ¡Que se acabe ya! ¡Pita! ¡Pasamos! ¡Pasamos! Con gol de Luis Suárez ¡Ay Dios! Vamos a simular hasta el partido de vuelta Lo quiero ver Si me echan Lo quiero ver Que me lo digan en la cara 1-1 Vale la vuelta es en casa Si es en casa es un buen resultado ¿eh? No es fuera Es fuera Pues no es buen resultado Vidal Roja Busquets lesionado ¡Ay mi madre el bicho! Vale vamos a meter a Tonali Venga con dos huevos Hay que confiar en los chavales Y vamos a meter a Ousmane Dembélé Pero claro Es que aquí no pinta mucho Dembélé Voy a meter a Arthur Aunque está bastante cansado Pero bueno está bien Pero 1 y pasamos de ronda 3-2-1 ¡1-2! ¡Uh! Hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado A semis ¿Quién nos ha tocado? Bayern de Múnich En las semifinales Vale pues lo que vamos a hacer Es simular hasta aquí Hasta el día del partido ¿Qué hemos hecho en la ida? 2-1 derrota Ha sido en su campo No es tampoco un mal resultado Las otras semifinales ¿Cuáles serían? Liverpool City ¡Uh! Que pase el Liverpool Que le voy a dar tras tras Y voy a omitir Nah El Barça 2021 de Robert P.G. Es increíble Lautaro y Messi Y pasamos a la final hombre Y en la liga estamos líderes De locos ¡Oh! El City de Pepito El City de Pep Guardiola Vale Todavía no está cerrada Todavía no está cerrada Porque hayan 6 puntos por jugarse Y estamos a 5 del Madrid Deberíamos ganar el próximo partido Este contra los Asuna Pues oye Pues lo vamos a ganar Y vamos a ser campeones de liga Aquí mismo Contra los Asuna En el Camp Nou Celebramos todos juntos El título de liga 5-0 5-0 Y campeones de liga Vamos al partido del City La final de finales Vale Vamos a la plantilla ¿Qué susto? Luisito lesionado Luisito lesionado Es el monto del Lautaro Madre mía cuánto lesionado No voy a meter a Griezmann Porque no entraba en mis planes Así que al que voy a meter a Dembélé Que sí Que lo quería vender Pero tampoco si no lo vendía No pasaba nada Vamos a meter a Arturo Vidal Que es una final Vamos con esto La liga la hemos ganado Con 104 puntos La copa del rey Hemos pifiado Nos eliminó en las semis El Real Madrid La ha ganado el Atlético Por lo menos Mira Pues eso me gusta Y ahora vamos a por la final Vamos con la simulación Vamos a ver qué pasa Contra el Manchester City Un agüero amarilla Eso sí me gusta Eso quiere decir ¡Que pique marca! ¡Queda uno! ¡Vamos a llenar! Tienen agüero Silva, Sané De Bruyne Rodrián Bueno Es un City como Que está ahora mismo Más o menos Messi doble Messi marca el segundo gol Final que ganamos Final que cerramos Doblete Bien Bien Bueno Bastante aprobada ¿No? La temporada 2021 De Robert PG Con el FC Barcelona Yo creo que sí Una liga que hemos ganado Increíblemente bien Con Leo Messi De Pichichi Con 32 golardos Y cerramos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Yo lo he disfrutado un montón Y a vosotros os gusta Que traiga estas novedades Diferentes Al canal Como las que hemos visto hoy Cosas que ahora No están en FIFA 20 Pero en FIFA 21 Seguramente estarán Estamos avanzados al tiempo Nada Fuera bromas Reventad el botón de likes Y suscribiros al canal Que es totalmente gratis Si yo veo una base De 100.000 likes Traeré cosas Tan potentes Como la de hoy Y hablando de likes Vamos a hacer un sorteo Esta foto La voy a subir Ahora mismo a Instagram Cada 50.000 likes Que tenga esta foto Voy a sortear Un FIFA 21 Es decir Que si la foto Tiene 100.000 likes Pues dos FIFA 21 Que tiene 150.000 Pues tres Que tiene 200 Lo dudo mucho Pero cuatro FIFA 21 Para cualquier plataforma Si tú lo quieres Cuando salga para la Play 4 Yo te lo doy Pero si prefieres El FIFA 21 Para la Play 5 Que sale en navidades Yo te lo doy en navidad El FIFA 21 Para cualquier plataforma Cuando tú lo desees Solo dándole like A esa foto Y siguiéndome Y tú dirás Robert Pero si todavía no está El FIFA 21 ¿Cómo me lo vas a dar? Yo en una semana Daré los ganadores Y seguiré a las personas Que han ganado El FIFA 21 Y cuando llegue el momento Os lo entregaré Así que os ganaréis Un FIFA 21 Y un follow De RobertPG Así que dicho todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Como digo Like para más vídeos Como este Y suscribiros al canal Que es totalmente gratis Nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal!